Hola jóvenes, soy el DrKnock y tenemos nueva snapshot de la Caves & Clips Update. Vemos sus novedades en un momento, pero antes quiero comentar un par de cosillas de la anterior que no conté en su día. En la 21, W17A hicieron dos cambios relacionados con los tags. Uno es que añadieron el nuevo tag de bloque Small Drip Leaf Placeable, que son bloques en los que se pueden poner Drip Leafs pequeñas y que contiene, como ya vimos, la arcilla y el musgo. Ya sabéis que antes solo se podía poner en la arcilla, ahora también en musgo, así que lo han metido en un tag. Y por otro lado, al tag de Entidad Freeze Immune Entity Types han añadido al Wither, o sea que ahora el Wither, el Wither Boss, es inmune al daño por congelamiento, junto con el Stray, el Oso Polar y el Golem de Nieve. Y ahora ya sí, estoy en la 21W18A, vamos a ver las novedades de la snapshot de hoy. Los Piglins ahora pueden coger los bloques de oro en bruto, que antes no podían, esto es porque lo han añadido al tag de ítem Piglin Loft, este de aquí, y además se enfadan si te ven picando uno, porque también lo han añadido al tag de bloque Guarded by Piglins. Se ha cambiado el color de las menas de tipo Deep Slate en un map-up, que ahora salen del color de la Deep Slate, que es lo lógico, y no del color de la piedra como salían antes. Ahora cuando un ítem se quema en un caldero con lava, también hace el siseo típico de cuando un ítem se quema, que en este caso no lo hacía. Desde la 1.13, cuando picabas un bloque infestado, es decir, que tuviera lepismas, la ruptura era instantánea y podías incluso darle con una espada y se rompía al instante y salía el lepisma en cuestión. Antes de esa versión tardaba más que un bloque normal, y en esta snapshot, según pone en el post oficial, lo que pasa es que tarda la mitad de tiempo en romperse que el bloque normal. En este caso son bloques normales y en este caso infestados. Fijaos en esto. Esta es la velocidad a la que se rompe la Deep Slate con un pico de nederita con eficiencia 5 y esta es la velocidad a la que se rompe la Deep Slate con el mismo pico, pero Deep Slate infestada. Esto no es la mitad de tiempo, esto es más del doble de tiempo. No salen lepismas en este caso porque el pico tiene también toque de seda y así no salen. Pero ya estáis viendo que tarda muchísimo más, no menos. Así que no sé si se han equivocado al escribir el post o al implementarlo o yo que sé. Y no creáis que esto es cosa de la Deep Slate porque esto es piedra normal y esto es piedra infestada y veis que tarda un montón más que la normal. Además ahora las cabras gritonas, que ya sabéis que son una variante de las normales, además de tener unos sonidos propios, también tienen otra característica que las distingue de las otras, que es que embisten con más frecuencia. Y una vez más tenemos cambios de generación y por tanto han actualizado el datapack que permite usar esta nueva generación. Las betas son algo más escasas y un poco más pequeñas de media, aunque el tamaño varía mucho y aún se pueden encontrar las grandes. Y han aumentado también la probabilidad de que se genere un bloque de miena en bruto dentro de una beta. En cuanto a cuevas, ahora se generan las cuevas tradicionales bajo I0 en océanos, que antes por accidente no pasaba. Han aumentado el tamaño mínimo de las Noodle Caves que me metieron en la snapshot anterior y los Carvers, que son las cuevas tradicionales, para hacerlas más fáciles de atravesar y que no se interrumpan tanto. No se generan Noodle Caves por encima de I30 para que la superficie no tenga tantos boquetes, cosa que la verdad es que es de agradecer, aunque no entiendo que el límite lo hayan puesto en I30 y no un poco más arriba. Han eliminado los parches de Deep Slate por encima de I0, pero ojo porque esto solo es usando el datapack de generación. Si creas en esta snapshot un mundo normal sin el datapack, sí que están estos parches, que es la única forma de conseguir este bloque en la primera parte de la actualización. Así que eso sigue igual. Tenemos también más ajustes a la distribución de menas. Han reducido un poco la generación del cobre como compensación por las grandes betas. Han puesto un mayor rango vertical para los parches más pequeños de menas de hierro, con idea de que se pueda encontrar hierro en cuevas cerca de la superficie, que también está bastante bien. Y los parches de hierro de tamaño normal son algo más escasos en compensación por esto y por las betas. En el post de Minecraft.net han vuelto a incluir una imagen explicando la distribución de menas y el único cambio aquí, aparte de que los triangulitos estos que simbolizan el cobre y el hierro son un poquito más estrechos ilustrando que es menos frecuente, es que ahora esos parches pequeños de hierro que decía antes, se encuentran desde altura 64 hacia abajo y antes estaban solo por debajo de I-32. Se podrían encontrar hierro más arriba, obviamente, pero no este tipo de parches. En cuanto a bugs resueltos en esta snapshot, son 41 según el bug tracker dice ahora mismo, incluyendo algunos relacionados con las cabras y unos cuantos crashes, la mayoría de los cuales veremos luego. Según dijo Cory en Twitter, ha estado arreglando bugs con el pathfinding de los ajolotes, pero no parece que eso esté aún en esta snapshot. Decía que estaban revisándolo y tal. Supongo que quedará para la próxima. Si teníamos una drip leaf pequeña metida en agua, aunque le quitemos el agua con un cubo, no saltaba. Lo hacía cuando se actualizaba el bloque, pero no inmediatamente. En esta snapshot, si le quitamos el agua, salta la planta inmediatamente. Evidentemente esto pasa si la planta está en un bloque que no sea ni arcilla ni musgo, porque en eso también puede quedarse estando fuera del agua. Había también un problema con la cabeza de una cabra que estuviera en una barca. Ya estáis viendo que no está donde debería. Si yo uso este trigo ahora, por ejemplo, la cabeza está en los laterales, pero no en su sitio. Muy raro. El tema de la cabeza ya está arreglado. Como veis, mira hacia delante. Es verdad que no parece que me siga con el trigo, aunque yo me ponga en un lado. No demasiado. Y sobre todo que la parte de abajo se pone invisible de vez en cuando, ya estáis viendo. Pero bueno, ya lo arreglarán para la próxima. Al menos la cabeza ya no está en un lado. Las Spore Blossom se podían poner bajo agua durante un momento, luego se caían, pero este breve instante permitía respirar bajo agua en survival. Incluso recuperar burbujitas en un momento dado. Y en la 18A directamente no te deja ponerla bajo el agua. Yo pensé que lo que iban a hacer es que se pudiera waterloguear, que se pudiera poner bajo el agua, pero sin aire para que no pudiera respirar. Pero no, han optado porque ni siquiera se puede poner. Algunas configuraciones de biomas personalizados podían causar lag o que el juego se congelara. Es posible que esto sea lo que causaba esos parones que hemos sufrido con el datapack de generación en las últimas snapshots. Han resuelto algunos problemas con armor stands invisibles o que tuvieran el tag marker. Concretamente las cabras los podían embestir, los zocklings los atacaban y los peces globos reaccionaban a ellos. Y más bugs con las cabras. Las pequeñas no seguían a las adultas, sus ojos estaban demasiado altos y a veces se podían sofocar. Y podían saltar incluso estando en bloques de miel. Todo esto está resuelto también. Cuando se generaba una beta con un bloque de miel en bruto, que ya sabéis que se puede desde la snapshot anterior, a veces ésta estaba flotando en el aire. La generación de cuevas antiguas se cortaba en bordes de chunks cerca de agua. En ocasiones no se guardaba bien la información de algunos chunks, por lo que se perdía el progreso que se hubiera hecho. Se perdían bloques que hubiera picado y ese tipo de cosas. A veces se podían generar chunks completamente oscuros, que esto lo vimos en mi primer directo de sobreviendo en las snapshots. Y otras había una línea de chunks iluminados todo el rato, independientemente de que pusieras o no ninguna fuente de iluminación, o de que fuera de día o de noche. Cuando abrías un mundo podía no cargarse correctamente y se podía producir mucho lag al teletransportarte a gran distancia. Y luego unos cuantos crashes, como he dicho antes. Han arreglado un crash al cargar algunas fuentes, otro con algunos resource packs, otro crash más al explorar algunos chunks y otro al teletransportarte en un mundo creado en la 21, W07A. Antes de terminar el vídeo y con esos bugs relacionados con el rendimiento que han resuelto, tenía que probar si a mí me seguía pasando lo de los parones. Así que estoy en una copia de mi mundo de sobreviendo en las snapshots y voy a darme una vuelta por aquí a ver qué tal. De momento, parece que bien. Si no conocéis esta serie, es un survival que juego en Twitch para probar las cosas evidentemente de la Caves and Clips Update y luego resumo los directos en mi canal secundario, NOCTV. En la descripción tenéis los enlaces a ambas cosas. Es difícil saber si esto está funcionando bien o no porque, claro, ahora mismo no me está dando ningún parón de eso. Verdad que la carga de chunks pues le está costando, pero bueno, esta zona es nueva, nunca había llegado hasta aquí, así que se está generando. Y digo que es difícil porque era una cosa que no siempre me pasaba. A veces sí, a veces no. A veces parecía imposible resolverlo. Otras veces me salía y me volvía a entrar y se arreglaba. Era un poco raro. El otro día vimos que si cambiaba, aunque fuese bien, si cambiaba de dimensión y volvía aquí iba mal. Así que voy a probar eso ahora mismo. Me voy a meter en el Nether. Me cambio al Nether. Cambio de dimensión. Por tanto, aquí no había problema. Era en el Overworld siempre que cuando pasaba. A ver, aquí no hay... Se puede andar sin problema. Vamos otra vez al Overworld y de vuelta al Overworld. Pues sigue yendo bien. Oye, pues muy bien. Parece que por fin nos hemos librado de eso, que era bastante horroroso, la verdad. A ver, que puede ser que no esté totalmente arreglado y vuelva a surgir y tal, pero por lo pronto yo estoy contento con lo que estoy viendo. Ya veremos cuando me tire más tiempo en directo con este mismo mundo y tal, si me vuelve a pasar eso o no. Y evidentemente, si tu ordenador es malo, pues bueno, los frames por segundo pueden bajar y tal. Pero es que lo de los parones eso era exagerado. Y ahora ya sí, dejamos el vídeo por aquí. Ya sabéis que si me entero de más cosas interesantes de esta Snapchat, mañana habrá un segundo vídeo, además de la versión de un minuto. Que por cierto, esta versión de un minuto, ahora no solo la publico en YouTube, como antes, y en Twitter, que también lo estaba haciendo. Sino que me he creado un canal de TikTok, que de momento no enlazo en ningún sitio. Pero bueno, me podéis buscar DrKnock, como en todas las partes, y ya está. Y lo subo ahí también. A ver si eso funciona, que de TikTok yo tengo poca idea, pero bueno, lo estoy probando. En fin, si te ha gustado el vídeo, un like siempre es bienvenido, suscríbete para no perderte los próximos, y también puedes seguirme en Twitter, arroba DrKnock, o en TikTok. O dar apoyo económico al canal en patreon.com barra DrKnock, donde podéis ver las recompensas como acceso a mi servidor de Minecraft para mecenas. ¡Hala! Enlace en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!